¡A la bala guapaquito! ¡Sáquenle sal de polvo, mi frío! ¡Uy! 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 Seguro que sí, véngase, véngase a bailar Diviértase, compadre ¡Eh! ¡Sáquenle, mi frío! ¡Viva, barón! ¡Sáquenle, mi frío! ¡Sáquenle, mi frío! ¡Sáquenle! ¡Viva, barón! ¡Sáquenle, mi frío! ¡Sáquenle, mi frío! ¡Sáquenle, mi frío! ¡Sáquenle, mi frío! ¡Sáquenle! 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 ¡Sáqu El color de la noche Te hace la suerte que me tocó Desde que tú te fuiste me ha vuelto a ver la luz del sol No sé cuál fue el motivo que hayas tratado esa decisión O si fueron tus padres que te apartaron de mi pasión Yo te estaré esperando a regresar pronto, divino amor Me dejaste muy solo en ese rinconcito Y sigo navegando por ese caminito Quiero volver a verte para estar muy juntitos Quiero volver a amarte y darte de besito Del color de la noche así la suerte que me tocó Desde que tú te fuiste me ha vuelto a ver la luz del sol No sé cuál fue el motivo que hayas tomado esa decisión O si fueron tus padres que te apartaron de mi pasión Yo te estaré esperando a regresar pronto, divino amor Me dejaste muy solo en ese rinconcito Y sigo navegando por ese caminito Quiero volver a verte para estar muy juntitos Quiero volver a amarte y darte de besito Me dejaste muy solo en ese rinconcito Y sigo navegando por ese caminito Y sigo navegando por ese caminito Quiero volver a verte para estar muy juntitos Quiero volver a amarte y darte de besito Así nos va mi compadre Puro lejito A quien te quiere la libertad No sé A que le vaya sabroso, primo Vamos a lo voy a ver para el propietario El sonido seo Antes lo complancemos con mucho cariño Ándele Eres un primo Que bonita que ya va querida Que guapa, guapa, guapa No lo va Yo quisiera metarle a los perros Porque guapa, 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 guapa Como están A ver, gaza del tanque, guapa Uy La bonita que ya va querida La que guapa, guapa, guapa No lo va Yo quisiera metarle a los perros Porque guapa, 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 guapa Que guapa, guapa, guapa Que bonita que ya va querida La que guapa, guapa, guapa No lo va Yo quisiera metarle a los perros Porque guapa, 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 guapa Está Música 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 Música